Bienvenidos mi gente a un nuevo video de ZipOnline.com Y nada, para el día de hoy les traigo un video bastante sencillo Que es como cambiar el tamaño de los iconos en el Galaxy S10 Plus Aquí los iconos por ejemplo, así es que lucen Originalmente vienen más grandes Y para las personas que no son usuarios de Samsung de manera frecuente No es muy fácil encontrar como cambiar esta configuración Así que para este video yo les voy a enseñar como cambiar el tamaño de los iconos en el Galaxy S10 Plus Vamos con el intro y comencemos con el video Bien, lo primero que vamos a ir a la parte de configuración Y aquí en configuración podemos escribir No, vamos a hacerlo a través del menú Que en el menú vamos a ir a la parte de display Y en la parte de display vamos a ir a la parte de Home Screen Ok, aquí en Home Screen tenemos algunas opciones Seca la cámara un poco Ok, tenemos Home Screen Layout Que más o menos la distribución que va a tener la pantalla principal Si vamos a tener la pantalla principal más el menú O si vamos a tener todos los iconos regados en la pantalla Entonces aquí donde dice Home Screen Grid Es que nosotros podemos cambiar el tamaño de los iconos Ahí nosotros vamos a elegir el que nos guste más Entonces ese elegimos Por ejemplo, el tamaño 5.5 Te va a poner 5 columnas de iconos hacia arriba Y 5 hacia abajo, los iconos van a ser más pequeños Si tú pones 4 por 5, los iconos van a ser mucho más grandes Pones 4 por 6 y va a ser un término más o menos medio Aquí Ahí está, tenemos las opciones Ahí podemos entonces cambiarlas Si queremos cambiar los iconos, por ejemplo De las aplicaciones Ahí como se ven Si lo pongo así Los iconos se ven mucho más grandes Por ejemplo, vamos a darle a aplicar Y vamos a salir Y cuando entramos a la pantalla Miren que grandes son los iconos No se aprovecha mucho la pantalla Entonces si volvemos a la configuración Le damos a Home Screen y Up Screen Grid Entonces ahí podemos elegir Un tamaño más pequeño para los iconos Y aprovechar más El tamaño de la pantalla Y bien, este ha sido un pequeño tutorial De cómo cambiar el tamaño de los iconos En el Galaxy S10 Plus Mantenganse suscrito al canal Denle like, compartan Si usted cree que le puede servir a alguien más Hasta la próxima